Cuando hablaba antes de nuestras aguas, la red de saneamiento, saben ustedes, como el alcalde y el gobierno de España ya han hecho realidad trabajar para tener definitivamente poder solucionar un problema importante con uno de los colectores, que ya es una realidad, alcalde, gracias a tu esfuerzo y tu empeño, pero la Junta de Andalucía nunca ha tenido ni siquiera una puerta abierta, nunca ha tenido un receptor que escuchara la gente. Ni siquiera tu mensaje, tu inquietud, tu necesidad. Y sin embargo, por parte del programa del Partido Popular, con Juanma Moreno, eso cambiará y hay un compromiso de que la Junta de Andalucía, de manos del Partido Popular, facilitará e invertirá junto a las administraciones necesarias y pertinentes en esos colectores que sigue haciéndole falta a la ciudad, más allá del que ya tú, alcalde, has conseguido con la sensibilidad del gobierno de España. De España.